Hola, me llamo Sandra, soy de Caracola Fashion, tienda de ropa de mujer, de todos los estilos, tenemos todo tipo de vestidos para fiestas, bautizos, fin de año, navidad, tenemos uno aquí especial muy lindo. He traído todo, ropa de fuera con buena calidad y yo me voy a poner uno como este, en rojo. Es precioso este fin de año, voy a estar maravilloso, o sea que quien quiera que venga, nos visite y feliz navidad. ¡Gracias!